Para conversar sobre cómo podemos encaminarnos hacia ese objetivo, hoy queremos hablar con un artista, ilustrador australiano, escritor, que ha sido parte de esta campaña y de su lanzamiento, Oliver Jeffers. Gracias, Oliver, por estar con nosotros en Desafío Tierra. Gracias por tenerme, Paloma. Oliver, me gustaría saber qué piensas sobre el rol del arte en este importante momento del cambio climático. Pienso que el arte tiene un importante rol que jugar en la mayoría de las cosas, en diversas cosas. Es una prueba ilimitada de cómo las personas se sienten como sociedad, como colectivo. Pero también es una forma de lidiar con la frustración y con cosas de las que no estás seguro. Es una manera en la que puedes dirigir tu camino en medio de un territorio incierto y como una manera de intentar cambiar el mensaje que es que estamos aquí y estamos en pie. Porque el arte absorbe ese importante rol, va primero, y el resto del sentimiento de la sociedad lo sigue detrás. Entonces, mientras más arte se haga sobre el cambio climático y sobre la importancia de qué podemos hacer y por qué las personas podrían y deben ser diferentes, creo que es para mejor. ¿Cómo este momento de cambio climático ha impactado tu propio trabajo como escritor o como artista? Porque tú también eres de Australia, que es un país que ha vivido terriblemente los efectos del cambio climático en el último tiempo. Bueno, sí, yo nací en Australia, pero me fui cuando tenía un año y no he estado realmente de vuelta desde ese momento, entonces no conozco bien Australia. Yo vivo, me considero, de Irlanda del Norte y estoy aquí ahora mismo. Pero sí, he notado incluso pequeños cambios en el clima aquí, como que los inviernos son ligeramente más cálidos y húmedos. Los veranos también son ligeramente más cálidos y húmedos. Parece ser simplemente la forma en la que es. No hay ninguna duda de que si te subes en un avión y vas a cualquier lugar del mundo, eres más susceptible de turbulencia estos días de lo que has estado antes. Están todas estas pequeñas y mínimas cosas que se están sintiendo. También hay receptores que nos están avisando que las cosas están cambiando, están cambiando radicalmente y están cambiando con nuestro tiempo de vida. Y pensar que una de las razones por las que estoy triste es porque no voy a poder hacer las cosas que espero poder hacer, pero imaginemos eso para los niños y cómo la infancia que nosotros tuvimos podría no ser posible en absoluto para nuestros hijos y que el mundo podría ser tan radicalmente distinto que muchas de las cosas que damos por sentadas simplemente ya no lo serán. Entonces, pequeñas cosas como esas están compiladas en los mensajes de mi libro. Ahora es el momento de actuar y para todas esas personas que niegan que el cambio climático está efectivamente sucediendo, ¿cuál es el daño en simplemente ser más responsable? ¿Cuál es el daño en simplemente hacer las cosas más justas para todos? Es una oportunidad para rediseñar completamente nuestro sistema injusto, y si ayuda a individualizar, y si ayuda a una sociedad colectiva, eso solo va a ser algo bueno. Por lo que sé, tú eres padre. Cuando uno se transforma en padre, la vida definitivamente cambia de distintas maneras, pero específicamente hablando de cómo los niños actualmente pueden ver el mundo desde una lógica tan distinta a cómo nosotros solíamos ver el planeta. ¿Qué has aprendido de tu experiencia de paternidad sobre el cambio climático y el medio ambiente? ¿Qué es lo que ves en tus descendientes? Bueno, mis hijos son ambos muy, muy pequeños, por lo que la mayoría de nuestras conversaciones acerca de la naturaleza han sido sobre la enfermedad, como ellos la llaman, los gérmenes y el coronavirus, y por qué debemos permanecer lejos de las personas y lavar nuestras manos. Entonces, no pienso que exista un gran impacto en ellos todavía, en términos de la magnitud del cambio climático, pero ya estamos discutiendo cosas que podemos y debemos hacer mejor, y una de las más obvias para mí es que intentemos devolver a la Tierra lo que no necesitamos, en forma de como comida, más que como veneno, porque en la naturaleza no existen los desperdicios, todo se utiliza. Y si podemos hacer eso de una manera saludable, entonces fantástico. Pero ya mismo, mis hijos han comenzado a enseñarme cosas a mí. Estábamos viajando justo antes del confinamiento, estábamos en una playa en el Mediterráneo, y mi hijo vio una botella plástica vieja y sucia en la playa, y yo le dije, oh no, no, no toques eso, es basura. Y él me mira y me dice, pero ¿no se supone que debemos ponerlo en el recipiente? Y fue como de hecho, sí, eso vamos a hacer, eso estaba más en su mentalidad de lo que estaba en la mía. Entonces, sí creo que estamos presenciando un masivo cambio psicológico, donde todavía es un esfuerzo para las personas de mi generación pensar en cómo vivir una responsable, pero ojalá sea como una segunda naturaleza para la generación que viene detrás de nosotros. Pero ellos están mucho más conscientes que nosotros. De eso se trataba mi pregunta, porque realmente saben lo que es el medio ambiente y lo que necesitamos hacer para cuidarlo. Tú decidiste ser parte del programa Reacciona por el Clima que está desarrollándose aquí en Chile. Me gustaría saber, ¿por qué quisiste participar? Bueno, creo que cualquier oportunidad para hablar a una audiencia que está dispuesta a escuchar y transmitir el mensaje de cómo podemos cambiar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, lejos de ser individualistas y centrados en nosotros mismos, para en lugar de eso, ser parte de un colectivo y ser más generosos. Entonces, voy a tomar esa oportunidad. Y también fue una buena oportunidad para mí, para usarla como una manera, yo supongo, honrar mi pensamiento, darme a mí mismo un momento para preguntarme, bueno, ¿cuál es mi mensaje? ¿Qué le recomendaría hacer a las personas? Entonces, por ambas razones, yo estoy feliz de participar. Hoy tenemos una oportunidad de mirar la Tierra y entender más que nunca que estamos en un planeta diminuto, en la mitad del universo. Es un planeta, además, que tiene límites en términos de los recursos, del espacio, en distintos sentidos. ¿Cómo esta odisea que estamos tratando de tener en el espacio, de ir a Marte, de entender otros planetas, ha impactado tus pensamientos sobre, por ejemplo, por qué necesitamos cuidar esta Tierra? Bueno, del libro que hice para mi hijo, Aquí estamos, una gran parte de ese libro es cosmología o entender el planeta Tierra en el universo, en el sistema solar. Y atravesé por un fenómeno conocido como el efecto de la visión de conjunto, que es básicamente cuando los astronautas están lo suficientemente lejos de la Tierra para ver este solo objeto. Cada vez están anonadados de cuán pequeño y frágil es esta pequeña esfena en la vastedad de todo, y de que no tenemos ningún otro lugar donde ir. No hay otro lugar en el universo conocido que pueda alojar la vida humana. Así que esto es. Este es nuestro hogar. Esto es todo lo que tenemos. Cada vez que estás tan lejos en el espacio y puedes ver cuán delgada es esta manta de atmósfera que protege todos los gases, que nos mantiene vivos y a la temperatura correcta, pensar cuán pequeña y frágil es esta es simplemente muy, muy esclarecedor. Y pienso que eso es algo que vale la pena considerar, de que la magnitud de estos problemas que enfrentamos realmente hace de los otros problemas más terrenales, como esas acerca de fronteras o religión, realmente pueden ser solucionados mañana si simplemente todos acordamos no discutirlos más. Y luego quizás podemos enfocar nuestra atención en lidiar con esta Tierra que se calienta y que más temprano que tarde puede ser inhabitable para la humanidad. ¿Eres optimista? ¿Qué piensas como padre actualmente respecto del futuro de tus hijos? Pienso que hay una oportunidad para resolver varios problemas de una sola vez, pero cambiando completamente todo lo que hacemos, hacia una manera que sea más equitativa para todas las personas, en lugar de solo los que están arriba de la pirámide y sin importar dónde vivan. Pero también creo que es una oportunidad para ahora mismo. Hay más personas que sufren de depresión. Las tasas de suicidio son más altas de lo que han sido antes. Todas estas personas parecen sentir que han sido dejadas de lado por una sociedad que está pensando en un ritmo creciente. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para toda la humanidad de colectivamente poner nuestros cerebros juntos y pensar en nuevas formas de hacer todas estas cosas. Y cuando la energía verde venga y comienza a reemplazar a la quema de combustibles fósiles, existirá una enorme tarea que requerirá de todos. Cada una de las personas tendrá un espacio y un rol que jugar, en mi opinión. Y eso me llena de esperanza. Muchas gracias, Oliver, por estar con nosotros. Definitivamente todo está conectado y eso es algo que se ha convertido en una enorme verdad ahora mismo con los problemas ambientales que tienen además elementos sociales relacionados. Gracias por este contacto y por ser parte de Reacciona por el Clima. El gusto es mío. Muchas gracias. Quisimos tener este contacto con Oliver Jeffers. Él es artista, es escritor y ha querido ser parte de esta iniciativa que se lanzó recientemente, de la que nosotros también participamos. Porque se necesita que todos los niveles, los artistas, los ingenieros, los abogados, los obreros, todos los trabajadores, los niños, sean parte definitivamente de esta lucha.